Mira, ¿y conoces a la abuelita Esperanza? Sí. ¿A ella sí la conoces? Sí, a ella sí. Abuelita Esperanza, ¿usted conoce a Daniel? Vamos a decirle a tu mamá que tú has hecho un pedido de cosas. Que nosotros somos repartidores. Que nosotros somos repartidores. Va, nos dijo que usted nos va a cancelar. ¿Cuándo? Sí, su hijo nos dijo que usted nos va a cancelar. Que usted nos iba a pagar. Ajá. No, Daniel, entonces no. Hoy estamos con nuestro hermano, nuestro amiguito que nos acabamos de encontrar por aquí. Daniel. Daniel, ya conocimos aquí a Danielito, Daniel el travieso, señores. Aquí tenemos a Daniel el travieso, que también es conocido, ya pedimos referencia, es conocido también por la abuelita Esperanza. Ella nos avala. Ella nos avala que Danielito, a pesar de ser travieso. Es un buen niño. Es un buen niño. ¿Cuántos años tenés, Danielito? Ocho. ¿Ocho años? Ocho años, vaya. ¿Por quién vivís? Ajá. Con mi mamá. Con tu mamá. Ah, eso. Vaya, entonces el día de hoy, pues aquí está Danielito. ¿Qué nos dijiste ahorita que te hacía falta? ¿Qué te hacía falta? El dui. No, el dui no. No, que nos dijiste que solo cereal tenías. Ah, la leche me falta. ¿La leche te hace falta? Sí. Nos vino a decir de que le hacía falta lechita. Por eso. Solo nos dijo, hola, miren qué tal, cómo están. Ay, ¿nosotros qué onda, Daniel? No, y fíjese que está dura la situación, solo tengo cereal, me hace falta la leche. Y la verdad que, y como nos vio que le estábamos metiendo las cositas a la niña Esperanza, pues vino y nos dijo eso. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ir a conocer también a la mamá de Daniel, vamos a ir a conocerla y vamos a hacer algo. Vamos a decirle a tu mamá que tú has hecho un pedido de cosas. Que nosotros somos repartidores. Que nosotros somos repartidores. Y vamos a llegar donde ella. Ya nos dijiste que nos es enojada tu mamá. No. No te vas a regañar, mamá. Porque imagínate, andas hablando vos con extraños. Y que todavía les pedís cosas. Y todavía les pedís cosas. Entonces vamos a ir a ver cómo nos recibe tu mamá. Y a ver cómo reacciona la mamá de Daniel cuando le digamos que su hijo hizo un pedido de cosas. Y ahora vamos a ver qué dice ella. ¿Te parece? Así que acompáñanos a este video, a este otro video que salió a donde la niña Esperanza. Así que vámonos. ¿Y a dónde vivís vos? Ahí donde está aquella casita de lámina. ¿Cuál? ¿Esta? Desde la casa de abril, en el pasaje. ¿Aquí? ¿Te metes acá? No. Allá está en un pasaje y donde está el pasaje. ¿Hay otro pasaje? No. Ahí donde está el pasaje. Este es el pasaje. Aquí está mi casa. Ajá. Aquí está este pasaje y aquí donde está la casa de abril. Este es el siguiente pasaje. Y aquí donde lo vivís vos. Ah, pues vivís aquí a la vuelta. No. De este pasaje al otro. ¿A la vuelta? No. De este pasaje al otro. Por eso, por eso. Por eso. Pero de este pasaje al otro, te metes al pasaje. Sí. Ah, vaya. ¿Y quién te mandó para acá? ¿Ah? ¿Quién te mandó para acá? No, nada. Yo para donde mi hermana iba. Ah, y nos viste acá. Ah. ¿Y nos viste acá? Sí. ¿Y tus hermanas son mayores que vos? Sí. 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 ¿Y con quién vivís ahorita? ¿Con quién está ahí? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí. Ah. Mi mamá en ese pasaje. En ese pasaje. ¿Y vos cómo te llamás? Daniel. ¿Daniel? ¿Cuántos años tenés? Sí. Pero no sos Daniel el travieso. No. ¿No? No. ¿Sos tranquilo? Sí. Ya voy a preguntar yo a ver si conocen a Daniel. Ocho años. Esperanos aquí. Esperanos aquí. Esperanos. Esperanos aquí. No te vayas a ir. Abuelita. Dígame. Mire, solo espérenos un ratito. Vaya. Espérenos un ratito que hemos encontrado a un niño ahí que le vamos a ayudar. Ay, señor. Solo permítanos. Ya venimos. No se vaya a ir usted sola. Ni se vaya a descambiar. No, hombre. Va, pues. A mí me voy a esperar. Va. 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 ¿En quién decís que vivís? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Con tu mamá. ¿Y ahí está tu mamá ahorita? Sí. ¿Y vos nos conoces a nosotros? ¿Ya nos has visto a nosotros? No, hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y por qué veniste a donde nosotros entonces? Que no te han dicho que no le hablas a los extraños. Ajá. ¿Y nosotros somos extraños? Ajá. No. Imagínate, imagínate. Imagínate, vos no los conoces a él. Mirá, el malacate con barba. Mirá, yo, con barba. Ajá. ¿Ah? Mirá, con bigote. ¿Ah? Mirá, vos ya te estás teniendo el bigote, va. ¿Quieres ver? Ya tenés bigote. Sí, ya tenés bigote. No te rasuras vos. Ya tenés bigote. Ya tenés bigote. Sí, ya tenés bigote. Ajá. Va. Mirá, y mirá, ¿y conoces a la abuelita Esperanza? Sí. ¿A él sí la conoces? Sí, a él. Abuelita Esperanza, ¿usted conoce a Daniel? Ah, sí. A él, sí. Es travieso, él. ¿Es Daniel el travieso, le dicen? ¿Es travieso? No. ¿No? No. ¿Es bien tranquilo él? Él es así, es el modo. Él es popular, él es contento, pero no es travieso. El hermano de él viene aquí, va. Un muchacho que llamaste Denis. Denis. ¿Ya grande? Sí, está grandísimo. Sí, ya tiene como 20 años. Ah, ya está viejo. Y vos, igual que vos, ya estás viejo. Ya estás viejón, vos. ¿Estás viejón? ¿Y tú cuántos años tenés? Yo tengo ocho. ¿Ocho? Está viejo. Ya casi tenés DUI, no fregués. Todavía me faltan como 15 años. A los 18 años te dan DUI. ¿Cuántos años te faltan? Y vos tenés ya ocho. ¿Cuántos te faltan? Solo un año te falta. Espérate, espérate, este es el examen de matemáticas. ¿Cuántos años te faltan para el DUI? Te faltan 10. Ahí está, venga. ¿Ves? Te faltan 10. Ahí estás. Te faltan 10. Pues sí, pasó la prueba. Sí, pasó la prueba. Vaya, vamos pues. Vamos a hacer algo. ¿Ya vamos a venir? ¿Ya vamos a venir? Sí, vaya. Vamos a ir a conocer a la mamá de Daniel. Y mira, y si nosotros llegamos con vos y si nos regaña tu mamá. No, hombre. ¿Crees que no nos regaña? No, hombre. Va, vamos a hacer una prueba entonces. Espérese, ni Esperanza, todavía no salga. Espérese, vamos a ir a donde Danielito ahorita. Espérese, espérese. ¿Para dónde es Daniel? ¿Para dónde es? ¿A dónde es? Buenas. Buenas. Ni a Yanira. Ni a Yanira. Mira, aquí le traemos un pedido. Fíjese de que aquí viene un pedido para usted. De parte de su hijo. Su hijo hizo un pedido. Nos hizo un encargo. ¿Vamos a entrar? Vamos a entrar, espéreme. Con permiso. Con el tío solita, con el vivimos. Va, nos dijo que usted nos va a cancelar. Sí, su hijo nos dijo que usted nos va a cancelar. Que usted nos iba a pagar. Ajá. No, Daniel, entonces no. No, mentira. Mira, nos dijo que le hacía falta leche. Entonces, ¿a falta de leche? Es que como todos los vivimos, no tenemos a nadie. Espérate, Daniel. ¿Qué le parece? Entonces, ahí le viene el cereal. Mire, cereal. Tiene la lechita. Cafecito este para usted, mía. No le voy a dar porque se va a ver super activo. No. Después no va a dormir él. No le va a dormir. Tu leche. Mire, aquí Daniel pidió también azúcar, sal, frijoles, aceite, arroz. Harina. ¿Y esto cómo es? No, esto ya después nos lo cancela. No, mentira. No, mire, esto viene de arriba. Ah, mira. Porque vimos que Danielito es un niño bien portado. Ahí también pedimos referencia de la niña Esperanza. Ajá, la niña Esperanza nos dijo que Danielito era bien portado. Sí, y quiera que nosotros hasta la alcaldía hemos pedido ayuda a veces. Porque solitos vivimos y no tenemos ayuda de nadie. ¿Y usted no trabaja? No, no trabajo porque como no tengo quien me lo cuide a mí, a chiquito. Ok. Entonces, mire, él se nos acercó y nos dijo, nos comenzó a decir, está dura la situación. Solo tengo cereal, no tengo leche. Bueno, le he regalado un poquito de cereal, pues un poquito. Pero ahora, ¿qué le parece con esto? ¿Y ahora cómo te parece ahí esa gran bolsa de cereal que tenés? Y mira la leche. Australian, ¿ves? ¿Qué te parece ahora, Danielito? Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Va, y entonces, ¿cómo? Y nosotros somos repartidores y nos mandaron a dejar esto. ¿Y ahora cómo vas a pagar? No sé. ¿Nos podemos llevar algún carro tuyo? O chucho. O chucho. O chucho. O chucho. O chucho. Vaya, entonces, ni a Yanira, ¿qué le parece esta bendición? Sí, es una bendición. Le doy gracias a Dios y a ustedes también. Ahora, imagínese de que el día de hoy, usted dice que ha pedido ayuda a varios lugares. Nadie me ha querido ayudar. Imagínese de que Dios, el día de hoy, a través de Danielito, que andaba buscando su lechita para su cereal, el día de hoy, pues Dios decidió Dios, por medio de nuestros seguidores, por medio de las personas que ven nuestros videos, mandarle estos alimentos. Entonces, no solo le mandó la lechita que andaba pidiendo Danielito, sino que le vino arroz, y si gusta, saquemos, vayamos sacándolo todas las cosas. Vamos sacándolo todo. Lechita, leche, aceite, azúcar, salita. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Sardinas, ve. Mire, harina. Ah, tiene lo que usted quería. Una gran bendición, le doy gracias a Dios. Amén, mire. Y algunas palabras para nuestros seguidores, ahí que nos están viendo, porque también recordar que esto, primeramente, es gracias a Dios, y también gracias a nuestros seguidores. Sí, vaya. Gracias, les agradezco mucho por esta bendición que me han mandado, que Dios los bendiga. Bendiga. Por esta bendición. Que Dios bendiga a las personas que me mandaron esta bendición también, y a ustedes. Amén. Entonces, nos llevamos a Chucho. Bueno, ustedes ya van a poder comer, ya van a tener su lechita, ya tienen sus cositas. ¿Y qué tenían en el refri ustedes? No tenemos refri. ¿No tienen refri? No tenemos nada. ¿Y a dónde guardan la comida? Haciendo un guacalito. ¿Y a dónde está el guacalito? Porque no tenemos nada. Así es como vive Danielito. ¿Qué se hizo, Danielito? ¿A dónde es tu cama, Danielito? Ahí está. Ok. Ahí tiene su camita, tiene sus juguetitos. Ahí tiene su cocinita, la niña Yanira. Ahí me echa el azúcar. ¿Qué? Ahí no van a caber. Ahí no van a caber. Esa es la azúcar. No esperaba esta bendición yo para el día de hoy. ¿Nunca nadie la había regalado? No, nunca. Nunca nadie me había regalado nada. Diosito por esta bendición. Nunca la esperaba yo. Bendice a las personas que me atrajeron. Amén. ¿Tenía tiempo de estarle pidiendo a Dios? Siempre en las oraciones es que me pedían. A mí díganme gracias porque yo fue el que fui a decir a que me dieran leche. A mí díganme gracias. Dios me dio risa. ¿A vos que te den la gracia? Pues sí. Pues sí. Pues una vez más nos damos cuenta que encontramos a la familia correcta. Dios nos puso a Danielito que andamos buscando su lechita. Y pues esa es la bendición, mira, que viene de arriba. Así que un gusto conocerte. De verdad que te apreciamos. Seguí estudiando bastante y hacerle caso a tu mamá. ¿Oíste? Sí, le hago caso. ¿Ese porta bien? Sí, se porta bien. Bye. Si te portas mal, te van a jalar las orejas así. Y te vamos a traer el carbón la próxima vez. Porque es la bici. La bici no tengo bici. Tengo bici pero es arruinada. Pero tienes dos. Dos patas. ¿Sí? ¿Para caminar? Para caminar. Pero me canso. Ah, si estás bien bicho. Estás hipote. ¿Qué te vas a andar cansando? ¿Cómo que estás viejito? Nosotros. Ya nosotros sí nos cansamos caminar. Ah, pues nos vemos en un próximo video. Y Dios me le bendiga. Gracias por seguir apoyándonos para poder bendecir a cada familia que nos encontramos en el camino. Y que Dios nos pone en el camino. Recuerda que si le gustó el video también se puede suscribir, darle like a este video y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!